La Universidad Nacional de San Martín acaba de ganar cuatro nuevos proyectos de investigación científica en la carrera de agronomía, mediante proyectos que fueron presentados a diferentes fuentes financieras, lo cual le ubica en un nivel expectante para desarrollar junto con los docentes y alumnos nuevos retos del conocimiento científico. Sí, mire, son trabajos muy importantes que tratan de solucionar algunos de los problemas de nuestra región. Uno de ellos, por ejemplo, y el primero que se presentó por el doctor Oscar Wilfredo Mendieta Taboada, diseño y producción de películas biodegradables empleando torta de sachainche y glicerol. Entonces, este es un tema muy importante porque trata de reemplazar, si se quiere, la utilización de productos orgánicos respecto a los que ya conocemos derivados del petróleo. Entonces, con este proyecto lo que se trata es, por ejemplo, de obtener un material degradable con el tiempo. Dos, tres, cuatro días, cinco días y hace degrada. Si este producto, además es obtenido de un cultivo acá que tenemos en nuestra región, sachainche, que se puede realizar ya en mayor escala, pues sería un logro para reemplazar estos plásticos que tenemos y que pues duran mucho tiempo, años, hasta 100 años incluso muchos de ellos. Bien, ¿qué otro proyecto? Sí, luego tenemos también un proyecto importante presentado por el doctor Agustín Serná Mendoza, formulación de dietas artificiales para la crianza de Spodoptera frugiperda, un insecto, y Diatraea sacralis utilizando insumos de la región San Martín. Bueno, esto está ligado al control biológico, que es un área muy importante para evitar el uso de fertilizantes o insumos químicos, pesticidas. Entonces, si nosotros pudiéramos complementar, si bien es cierto no se puede descartar el uso de algunos agroquímicos, pero sí disminuir el uso con estas otras prácticas de control biológico. Y eso es lo que está tentando una parte la ejecución de este proyecto. Bien, doctor. Asimismo, tenemos también un proyecto interesante realizado por la doctora Olga Maritza Requejo La Torre, valoración económica con fines turísticos en la naciente del río Tioyacu, provincia de Rioja, San Martín. También, como quiera que nuestra universidad tiene estas facultades de economía, ciencias económicas, entonces, son temas también importantes relacionados con la problemática de determinados lugares de nuestra región. Y qué bien si se puede también realizar en estos temas económicos, sociales, para ver la problemática, solucionar en parte la problemática de la región. Nosotros estamos ya alineando nuestro trabajo del Vicerrector de Investigación, lo que es investigación, lo que significa también la enseñanza, aprendizaje, la tutoría, la responsabilidad social. Todos estos, junto con la parte académica, constituyen el eje del trabajo diario, donde la razón de ser viene a ser el estudiante. Los productos de la investigación, lógicamente, van a redundar en la mejora de la formación académica de nuestros estudiantes. Y lo importante, también hay que rescatar que como producto de la ejecución de los proyectos, se da también la implementación como equipos. Y precisamente eso es lo que va a permitir proseguir haciendo más trabajos de investigación y consolidar los conocimientos y, sobre todo, en temas que están asociados a las demandas sociales. Precisamente estos fondos concursales son orientados a temas de investigación que beneficien a la población. Entonces, por ejemplo, en la parte de alimentación, nosotros, de repente, tenemos campos, tenemos la experiencia que se puede dar con mucha más facilidad. Es una zona muy rica en recursos naturales y, precisamente, es privilegiada. Y, comparado con otras universidades que, de repente, carecen de esas características, nosotros tenemos ese gran potencial y yo creo que ahora sí va a ser continuada la labor de la búsqueda de financiamiento para conformar nuevamente más equipos de investigadores, no solamente también en ciencias agrarias. Tenemos también buenos equipos investigadores en ingeniería agroindustrial, que lo tienen siempre también obteniendo éxito. Y también tenemos, en el área de ciencias de la salud, inclusive en idiomas, también van a comenzar a trabajar sus proyectos. Y nosotros, en la Facultad de Educación, entendemos que el trabajo tiene que darse. También se propende a que los resultados de investigación sean difundidos. Entonces, precisamente, estamos aprobando, se aprobó ya en Consejo Universitario un proyecto para la publicación de la revista científica de nuestra universidad, donde se estén publicando ya artículos de trabajos de investigación realizados y estamos con la mira a conseguir la indización de nuestra revista científica. Eso se puede conseguir con trabajo de calidad en las publicaciones, con comisiones revisoras, con lo cual estamos ya coordinando para que puedan participar universidades de prestigio, docentes de universidades de prestigio, que puedan revisar los artículos como son, de repente, en el área, por ejemplo, de Medicina Humana, estamos coordinando con la Universidad Cayetano Heredia, en el área de Humanidades, puede ser, de repente, Universidades de la Católica, y así por el estilo. La idea es que sabemos que cada uno tiene, digamos, una especialidad y que más que nos puedan servir de referente para que nuestras publicaciones salgan adelante y cuando se consiguen tres años continuos de publicaciones, ya podemos pasar a la tan ansiada indización, que eso es precisamente uno de los ítems de acreditación. Yo creo que la investigación va a ser un punto muy importante para el desarrollo de nuestra universidad. Como captación de fondos en forma externa, ya sea nacionales y posteriormente también nos proyectamos a internacionales para incrementar el presupuesto, que si bien es cierto, de repente es magro, no es muy abundante, sin embargo, ya va a ser la tarea de nosotros de ir generando nuevos fondos vía las cooperaciones nacionales e internacionales, que eso también es parte de la labor de nuestra universidad.